Música 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 Hey muy buenas a todos Aquí me subo Sim En una nueva video de Minecraft En el segundo Episodio de Desolation Mapa CTM Y bueno chicos 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 Seguimos en el segundo episodio ya que Completamos el primer La primera lana en el episodio anterior Que nos tardó bastante pero bueno Y no morimos ninguna, ninguna, ninguna Aunque diga lo contrario el de al lado Bueno, túneles de topos Esta es la casa de los Topos, unas crías No muy listas pero muy agresivas También ten cuidado con las arañas Ya que hay nidos Escondidos Y anotados señores Que nos da el amigo Uh este cunde También cunde Eh no cunde Piedra labrada Piedra labrada Ok Vale Vamos para ahí A ver si este si funciona Si este si funciona Vale Ala Piedra de arécnidos Vale no cunde mucho Pero voy a regresar Al Al monumento Y les voy a enseñar las cosas que mejore Vale Bueno aquí puse un cofre Donde voy a poner las ganas que sobren Y aquí Puse dos cofres Con cosas XD Como esta 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 me puede servir Este el fuego El fuego El fuego Por si acaso Este lo dejo Bueno agarramos la maderita Eh no tengo palos No Y mi mesa de craft Bueno y aquí A las opciones Que es esta que me da Voy a llevar Las tres de estas Y esto Eh es para mi O es para Creo que es el mio Vale Que mas tenemos 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 Me llevo otro pico Que se me va a romper El oro lo dejo Otro 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 Y vale Seguimos Entonces vamos a regresar Otra vez donde Donde llegamos Quitamos esto Nos quitamos esto Esto también Me lo quito Esto aquí Y esto aquí Vale No veo Creo que nada Y menos ustedes Si me hace Vale Vale Estamos viendo Iron Que eso Vale Creo que vemos Un morph Topo Vale Cuanto tenemos aquí Cuatro Me voy a hacer Bueno aquí creo que voy a poder Hacerme la armadura Complete Eh Vamos a hacer aquí Nuestro Super horno Esto que esto No sirve Fish ¿Verdad? Vale No es Pet rocket Vale Seis Siete Ocho Y nueve Vale Se cayó En mi cuarto Eh Carbón Puta Carbón Carbón Eso lo va a liar What Lol Lol Yo me largo Yo me largo Yo me largo Vale Vamos a dejar esto Esto aquí Creo que se pueden Que van a escalar No lo sé No lo estoy muy seguro Vamos a verlo Porque Si si Me cunde No Este fuego No Pues esto lo vamos a dejar así Vale Vamos a entrar aquí rápido Antes de que se spawnee algo Y ya se spawneeó Creepers Es que creepers Son creepers Creepers Me había traído Ah mira aquí Carbón Vale Tranquilo 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 No te explotan No te explotan No te explotan No me explotes Yo soy tu amigo Tengo amigos Creepers Y no me explotes Vale Otro Es que si sigo así ¿Cómo Voy a pasar? No me explotes No me explotes Ahí si me puedes explotar Porque me das carbóncito Vale Bajamos Rápido Antorcha 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 Vale Creo que con eso Es que me está espantando En estas cabezas Vale Creo que vi diamantes Llámame loco Pero vi diamantes Creo que vi diamantes No estoy No estoy 100% seguro Pero Creo que vi diamantes Está atascado Vale Vamos a quitar este spawner Vale Quitamos los spawner Y estoy viendo otro Vale Ya Creo que si Vale Hay bastante oro Vale Necesito un pico de iron Si Necesito un pico de iron Tres Vale Y Vale Tres Número tres Vale Vamos por el diamante Espero que no sea una trampa Porque si si Ouch 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 Vale Ahorita no veo nada malo Hasta ahorita Que hay aquí Vale Diamantes Diamante Y diamante Vale ¿Cuántos tenemos? Cuatro Nada mal Nada mal Vale Este iron Lo voy a recoger Fuera de cámaras Para que no se Siga tan pesado Pero voy a coger Un poquito Vale Un cofre Antorchas Nada mal Flechas Pociones Primer spawner De topo Vale Antorchas 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 Ahí veo Otro spawner Vale Hasta ahorita Vamos muy bien Uh Eficiente A4 Vale Este que tiene Más antorchas Nada mal Y este lo voy a cambiar Por este Ok Voy a regresar Para dejar cosas Y bueno Vamos a ver No veo No hay nada aquí No Vale Este para que me da De comprender Si ni siquiera Tengo en mi En mi house Esto me lo tengo Que llevar a fuerzas Flechas aquí Este libro No lo quiero Bueno Este lo voy a dejar Quemando Así Dejo esto Esto y esto Y esto Esto lo tengo que poner aquí Esto fuera Esto y esto fuera Bueno esto no Esto fuera Y creo que si Llevamos bien Vale Sigamos Vamos a seguir un poco Ya les digo Esto lo voy a recoger Fuera de cámaras Para que no No se haga tan pesado Vamos a entrar Vale Luz Vale Saben Aquí no me pinta Nada bien Vale Nada mal Quitamos esto Seguimos Vale Un cofre Ya lo había agarrado No Protección Y filo Vale Voy a conquistar Un poco más de esta zona De una vez Aprovechando que no hay mobs Creo que ni siquiera He matado a ningún topo O si No creo que no Vale Un obsoleto No se si se esponeo o que Porque lo había un poco Bugueado Vale Sigamos Ya vale Voy a regresar Y voy a A destruir La casita esa Vale Y un topo Y un topo Lo Que feos están los topos Vale Esto con que se quita más rápido Creo que no se Vale Esto es No lo puedo Descraftar esto No No creo que no Quiten la antorcha Ahora la vuelvo a poner Y vale Bueno ya Quitamos esto Unas antorchas Más de esto Más comida pues Sacamos la La Dejamos esto Esto me lo llevo Los libros los voy a dejar aquí Las pociones Las debería dejar Pero no Impulso de salud Dos Impulso de salud Dos Eso que quiere decir Bueno Siguen siendo Pociones buenas Flechas Pociones Nada mal Sigamos Oro Oso iron Carbón Vale Y algo que se pone Un spider jockey En serio En serio Están poniendo Spider jockeys Que me quitan bastante Es que tampoco Mi armadura Super puro Un pantalón Cutre Y una cabeza De wither Un poco Infectable Que me la voy a tener Que quitar en un momento Pero bueno Vale Que buena Ya para que vean Que no estoy Bien peaceful Porque se ve ya Yo también estaba dudando De que Lo puse en peaceful Por Un X motivo Pero no Ya la vieron Y si no Ahorita lo voy A la chico Vale Castigo Cinco Nada Mal Podríamos decir Es que castigo Prefiero Tila Tal vez lo ocupe Tal vez no Vale Más copos Vale Y este Sin antorchas Todo Yolo Una araña Me espanto Vale Más diamante Más diamante tío Vale Esto no me pinta bien Oh oh Esto es mucho Eso creo que es bastante Bueno voy a dejar cosas En la casita del poder Ya te lo sabe Y vale Y me acomodo Más o menos En el inventario No es que Allá me van a partir Todo Bueno ya se Voy a hacer un pequeño corte Este Voy a agarrar Los materiales De esta mina Y ahora regresamos Vale Voy de regreso Ya estoy regresando A mi super base Ya agarré bastantes Materiales Para Ah Ah Solo si Mil grados Ya los agarré Y encontré Bastante diamante Vale Esto ya se cocinó Muy bien Aquí todavía no Voy a cocinar esto Y esto Esto lo voy a guardar Porque creo que Debe comprar Esto me lo agarro Y Dejamos estos dos diamantes Dejamos este oro Carbon me lo llevo La piedra esta la dejo La H me la llevo ¿Qué tenemos aquí? Protection tree Protection otras proyecciones Empuje one Castillo one Filo one Irrompible dos Irrompible Y eficiencia Cuatro Con un pico de diamante Uno Dos Y tres Creo que si Creo Que si Conviene Aquí ya no tenemos Nada Vale Tengo muy poca Madera Bueno Yo no me voy a hacer Un bloque Y creo que ya puedo No necesito tres Entonces necesito Más de un stack Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Oh me puedo hacer Una espada No No me acuerdo ¿Cuántos diamantes tengo? Cuatro Es que ve Que armadura Tengo Vale Voy a esperar Que se corte Bueno Que se acabe Y hago Bueno voy a hacer un corte Hasta que acabe Y ahora regreso Y bueno Estuvimos de regreso Medio stack Por aquí Bueno un stack Y un poco más Por aquí Vale Vamos a ver ¿Cuántos locos me salen aquí? Dos Exactos dos Vale Me voy a hacer un yunque Un hermoso yunque Y vale Vamos a hacernos De una vez el pico de diamante Es que en serio Que fail Ese mío Pero bueno No hay nada de problema Creo que tengo jumpers Sí Le metemos irrompible 2 Y le metemos Eficiencia 4 Listo Esto lo voy a dejar aquí Voy a llevar otra de estas Ya que perdí una Y bueno Vamos a hacernos ahora sí El full iron Bueno vamos a hacernos aquí Un peto Unos pantalones Unas botas Y creo que el casco Es que no se va a estar Te me conden más creo Vale Vale Facebook troll Mmm Sí Facebook troll Vale Enemes Voy a dejar aquí el iron Madera Madera Vale Vamos a hacernos palos Para hacer este Antorchas Y ya nos arrancamos Con la zona Esto sí Vamos a hacernos Ya todo Todo Todos estos palos Vale No fueron muchos Pero bueno Este stack de carbón Lo voy a dejar Este me lo llevo Estos dos los dejo Esto me lo llevo La pala La pala La pala La pala No sé dónde está la pala Pero bueno Así Vámonos 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 Que Vale Ya tengo mi pico de diamante Con eficiencia 4 Irrompible 2 Nada más La verdad Así que vamos a seguir Una Sí Vamos A la zona Que vimos Pero La veía muy Pero muy difícil Y mejor Me quise esperar Para cuando tuviera ya casi El full iron Yo no lo podría atender ahorita Pero es que creo que El Que me Que me beneficia más La cabeza de Wither Que el casco de iron Eso es lo que yo pienso Pero Tiene protección 1 Protección Otra fuego Es que Creo que me Conde Sí Me conde más El de iron El nuevo mob No Thumbs Genial Espinas Vale Voy a hacer aquí una bajada Porque Estoy seguro que Voy a morir Bueno Por si Llego a morir Para salir rápido Y se me olvidó Hacer una espada de él Good game Y estos ¿Qué? Vale Niña muerta Vale Oye Tranquilo Viejo Ostras Con el Thumbs Muerte 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 Tú también Araña Fea Vale Ponemos un Un Uno de estos Vale Hay muchos Spiders Yo quise aquí Y viene un topo Cuidado Con el Thumbs Cuidado Con el Thumbs Bueno Espinas Para que no me Para que no sepa Eh 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 Boca 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 No tío No tío No tío No tío No tío No tío 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 Que me lo están liando Tío Tío Que me lo siguen liando Los Spiders Jokies ¿Cómo Los tiran Los Spiders Jokies? No No puedo aquí Vale Me tiró una de estas ¿Esta qué es? Resistencia Nada más Es que los Spiders Jokies Tío ¿Cómo fastidian Los Spiders Jokies? Mira Ve, ve, ve Tú Ve ¿Cómo fastidian? Te quemen Y tengo resistencia O sea Ya me están Dañando la armadura Es que En serio La acabo de hacer Y ya me la están dañando ¿Quién? Vale Más luz Necesito más luz Vale Vamos a movernos ya ¿Qué? ¿Un carbón? ¿Quién reyes Me está disparando? A ver Estafado de onos Un bloque de carbón Pues el bloque Vale Aquí el alumbro Y Vamos Vamos, vamos Como leches Vale Me echo una poción De estas La dana verde Vale Tengo la dana verde Y pongo el carbón Y pongo el carbón Ese sí fue Ese fue un troll Vale Nada mal Nada mal No vamos tan mal La verdad Pociones Epicness Everywhere ¿Dónde están las pociones De regeneración? Quítate 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 ¿Cuáles son las debidas Santana? Y es que todavía Hasta acá Me la están fastidiando Comida Regeneración Ve cuántos Cuántos Cuántas cosas Tengo activadas Cuántos efectos De pociones Tengo activadas Y todo lo que Me andan haciendo De daño Vale Estoy a punto De bajar Estoy a punto De bajar Y como ¿Por qué Me estoy quemando? Es que No tiene lógica O sea ¿Cómo voy a poder Quemar con mi propia Flecha? Vale Creo que es hora De destruir Vale Estamos de regreso Es que Es que entran En el cuarto Y ya tú sabes Pero bueno Ahora sí Entonces este Más llevante Vale Este pico Me va a condir Muy bien La verdad Fue un Pues para mí El irrompible Creo que Lo malgaste Pero No sé Me condía bastante Por lo de las spawner Pero bueno ¿Qué tenemos aquí? Eficiencia 1 Esta que tiene Eficiencia 4 No me sirve Huesos Lianas Beatles 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 Más topos Tengo unos topos Ala Ala Ya vi donde está el spawner Vale Necesito este Una nueva espada Lol Ajá Ok 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 Ya entendí Es que te dieron El crafteo de la Para hacer un arco Pero voy a agarrar Este iron No va a ser mucho También Ay no me digas Que también el techo Si también el techo La lío No 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 El topo 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 Que los topos Me matan De dos Tres golpes Bueno Nosotros Creo que si Eran nosotros Vale Agarramos el lorito Ay es que Estas telarañas Como fastidian Vale Que más Que más Que más Aquí ya que más Ahí sabía Es que Hijos Aquí Queda suave Dos Me cunde Lana verde No Amarilla Quitamos esto Bueno Se los voy a reparar Los voy a reparar El combo Me dejaron Armadura Ustedes vieron Que apenas Fue en el Uuuh Dos diamonds Y coble Vale Que hay aquí Creo que pues Ya tenemos La lana amarilla Señores Me gusta Le doy un like Vale Quitamos esto Quitamos esto Esto si Esto si Que más Si hay más Diamonds Y nada más Creo que no Cofrase Nada más ya Me voy Este que hay aquí Creo que era el carbón Ahora voy a subir De todo del árbol Porque Creo que Hay un cofre O algo Hacha Hacha Ah si Que necesito madera Se me olvidó Que necesitaba Madera Vale Oh Vale Muerto Que bien Me alegra Adiós Sigue vivo Ah si Que el spawner Como no lo vi Bueno voy a agarrar Un poco más de madera Hasta que se acabe La hacha No va a tardar mucho Ven Ustedes ven Cuanto Como tarda Bueno que Está muy mala La hacha Así que no va a haber Mucho problema Por eso Hablando de eso Y la otra Madera que tengo La voy a convertir En palos De una vez ya De una vez ya Lol Y lo voy a hacer Palos Y ya con estos palos Voy a hacer Más torchas Más torchas Vale Vamos a romper Ese spawner Vale Nada mal Que más Pues ya es todo Aquí creo que es Iron Ahora Vale El oro También me cunde Estos mobs Que dropeaban Nada bueno Verdad No Que más Pues 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 ya Vámonos 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 Que ya tenemos Una nueva Lana Una nueva Lana Vale Por aquí Un poco más Rápido A ver si No tengo ninguna De velocidad Que sea Pura veracidad Verdad No Creo que no Vale Este Por donde era Era por aquí Esto me confunde Es que es como un tipo A la venida Vale Comemos Esta la voy a dejar Que se Que se vacíe Y vale A ver Que aquí Que aquí Subimos Subimos Y subimos Vale 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 Ya casi A ver Aquí que dejé Carbón Aquí Carbón Me llevo los dos Me llevo la mesa De crafting Table Vale Y me llevo El yunque El yunque Voy a utilizarlo Para reparar Vale Voy a Voy a Voler por esto Después De fuera de cámaras Vale Y bueno Chicos Ahora si Espero que les haya gustado Este Segundo episodio De esa Super temporada Pro Bueno Serie Y se nos Acaba de Spawnar Una flecha Y bueno Espero que les haya gustado Cualquier like Suscriencia Son bienvenidas Y Hace otra Lona De la D